¿Qué vas a hacer? Porque estar así todo el tiempo no se puede. Te amarga la vida a vos y se amarga la vida a mi mamá. Mira, lo piensa también de estar buscando el trabajo. ¿Sí? Va. No piensa. Ella ya le dio que está acostumbrada a salir. Así como le digo, lo trajimos siempre a salir. Unos o dos tíos, tres tíos, pues, vale. Ya mañana yo mismo lo voy a ir a buscar a su trabajo y ya no va a ir al sol. Porque la sala nunca va a cambiar, siempre. Siempre va a ser así, siempre. Ella aunque diga, pues, voy a cambiar, ya no voy a salir, mentira. A ella ya yo digo que está acostumbrada a salir, pasear, así, así siempre ha sido ella. Es como yo, si a mí me gusta alguna cosa, yo nunca voy a cambiar porque sé que me gusta. Eso sí. No voy a cambiar. Y la gente anda hablando que solo mentiras, eso no es mentira, es la verdad. De la que la sala se fue para allá, es verdad, no es mentira. ¿Acaso es mentira esa? La sala, la sala se fue porque se fue. Al otro día, ¿cuántos días fue que volvió a venir otra vez? ¿Vale? ¿Cómo te pregunto a él? ¿Van a vivir o no? No estamos seguros, ¿cómo no van a estar seguros, Mario? ¿Cómo no van a estar seguros? No estoy, no lo he compartido. Ah, yo lo voy a compartir, pero que la... Él te quiere, Mario. Yo te quiero. El culo, Mario. ¿Cómo está Mario? Ahí está. Hay que le quede la experiencia, que se debe estar enojando, porque vos también, vos, te enojas. Así le dijeron a ella, que fue una condición, así le dijeron a ella, que el centro de salud también, y una vez que yo los voy a dar cosas, animan a la gente que dice. Yo, yo, ¿qué? Claro que es estar bien él, que come. Porque la gente dice, ay, que es mentira, que la sala no se fue. Si la sala no se hubiera ido, no saliera en el canal de Michael, no saliera en el canal de la Eva. Si yo hubiera hecho un show, solo para mí, no para todos. Es la verdad que la sala se fue. Se fue, y desde la mañana que se fue, ya no vino todo el día. Imagínate, esa no es mujer, porque si la mujer va a vivir con vos, vivir, vivir así como yo vivo con Hinton. Tanta preocupación por el hombre y tanta preocupación por ella, porque ella tiene una obligación, y vos tenés una obligación. Va, ¿qué dijo en el video de la Eva que dice que vos no trabajaste? En el canal de la Eva, la sala dijo, las del Mario no trabaja, y ni quiere que yo trabaje tan bien. Entonces, ¿de qué vamos a comer? Dijo ella. Pues le estoy haciendo a la Corina ayer, ayer se le levantó mi papá, fue a comprar fuego, y le dio fuego, te gustaste que... En vez de que ella te sirva, vos, vos le servís a ella. Eso no es así. Si ella quiere estar aquí, pues que se esté, y si no, pues que se vaya. ¿Qué tanto vos te estás muriendo por ella? No, no lo vas a tener a la fuerza aquí, a complaciéndole toda la vida. No, no lo vas a tener a la fuerza aquí, a complaciéndole toda la vida, no Mario. Así no es. A su papá ingresale a bajar la luna ahí. Si, no quiere, no quiere. ¿Qué más? Después de que vas a hacer, pedí a Dios, encate tu cama, mi Diosito lindo. Sáneme esa enfermedad que tengo, señor. Porque, ¿qué dijo la gente de que grabó el video de Sochapín? Como ahí estaba la sala en el video, la gente dice que es mentira, que ya se fue, que nosotros lo inventamos. Y eso no es inventado, porque si nosotros, si yo hubiera hecho un show, solo para mí. ¿Acaso que el Wilder cuando hace show, solo para toda la gente, pues, solo para él? Vaya. Yo lo que quiero ahorita Que no me se van a dejar Mira ya ¿Qué necesidad? ¿De qué? No, en mi canal mío Bueno, va a estar toda la vida Así que se va Luego se viene Luego se va Luego su bien Solo viene a dormir con vos Y luego se va a ir a tener su robo Con la corina Se va a ir a bañar Se viene a cambiar No, toda la vida va a estar así Toda la vida no es así, vos Mario Agarra formalidad vos Agarra tu palabra Si sí o no Mira, se va lo siento mucho Pero ya no Si vos decís que sí Ahí mirás que haces vos también, Mario Porque la ¿Qué es eso de que Vos tenés que agarrar tu responsabilidad? Toda la gente dice que yo soy chute Me importa a mí que yo soy chute Pero a mí no me gusta verte el mal a vos Es cierto Yo soy su mamá también Yo la verdad soy su mamá de él Yo lo puedo mandar Es cierto Yo no digo nada La salva está aquí Que lo mide bien Que le entiende bien Así como le dice yo Finato, papá Yo antes me dejé Porque no hay hijo Hija quería él Al día cuando me regalaron el pato Ahí cambió él Ahí vivimos Ahí está prestigio la semana Ahí está Yo cuando venía Yo temblaba Ya cuando viene Él cuando viene A tol Si no, él a tol de mazo A fresca, no toma A tol ahí Si no, cuando tiene bien Viaja vaya a tener un litro Ahí van a tomar un litro Tranquila Él me trata mi amor Yo le trata mi amor también Si él me trata mi vieja Así es el modo que tenemos Mira como dice la gente Ahora está Aquí estoy Como yo, pues sí Porque si van a estar así No sé Yo te la pregunté a madre No sé todavía ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo no vas a saber? Yo solo un día Que me guía la persona Espérate Estoy lenta Voy a ver ¿Qué? ¿Qué mujer se me dijo? Porque el día de la tarde No cambió cuando estaba con Marvin Así era No es tan mismo Marvin Te lo dijo Que así es por si es así No es que Que no soy el primer marido Ni el segundo No es el tercero A mí no me gusta Que te tengan como juguete Que luego viene Luego se va Luego se viene Luego se va ¿Todo la vida va a estar así? Ajá Lo que se va Se va Ella dijo Digo en el video A mí una cosa Le puedo decirle amigos A mí no me gusta Estar junto con mi suena A mí me gusta estar aparte Le dijimos que se apartara No quiso Va entonces Si ella te quiere llevar allá Como dijo aquel A comer caca A pagar cuarto A cuarto Andate Mario Andate Nosotros no te estamos agarrando Si vos querés ir a comer caca Allá en el cuarto A pagar Andate Lo que a mí no me gusta Que la gente diga Ah que es mentira Que yo no invento cosas Mario Es la verdad Que ella se fue No es mentira Es la verdad Y todavía se vino Ella vino al 4 A las 4 de la noche Fue el 4 de enero El 5 que fue ayer Que te enfermaste Fue ahí donde salió ella Y hoy es 6 Y la gente se está diciendo Que nosotros somos un mentiroso Que eso lo ha inventado Nosotros no estamos inventando nada Nosotros no estamos inventando Como también la Angélica Ella es una estructura mía Y está para demandar link Para que miren los videos Que la Sara Está hablando mal de Mario Ajá Y así te voy a Mario ¿Qué quiere la Sara todavía? Que ella no quiere nada con vos Digo Ella misma dijo que ella no quiere nada Yo ya no quiero nada con Mario A ver Porque si van a estar así No sé Yo te le pregunté a Mario No sé todavía ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo no vas a saber? Yo solo un día Que me guía Que pasó Estás con Silencio Voy a ver ¿Qué? ¿Qué mujer se me dijo? Porque el día de la tarde No cambió como estaba con Marvin Así era No es tan mismo Marvin Te lo dijo Creo así Por si es así No es que No soy el primer marido No soy el segundo No es el tercero A mí me gusta Que te tengan como juguete Que luego viene Luego se va Luego se viene Luego se va Toda la vida va a estar así Lo que se va Se va Que se está en su lugar Bueno Madre que gusta su manera Y ella que gusta mirar mi amor Ella dijo Digo en el video A mí una cosa le puedo decir Amigos A mí no me gusta estar junto Con mi suena A mí me gusta estar aparte Le dijimos que se apartara No quiso Va entonces Si ella te quiere llevar allá Como dijo aquel A comer caca A pagar Andate Mario Andate Nosotros no te estamos agarrando Si vos querés ir a comer caca Allá en el cuarto A pagar Andate Lo que a mí no me gusta Que la gente diga Ah que es mentira Yo me invento cosas Mario Es la verdad Que ella se fue No es mentira Era a las 11 de la noche cuando vino A las 4 de la noche Fue el 4 de enero El 5 El 5 que fue ayer que te enfermaste Fue a donde salió ella Y hoy es 6 Y la gente si está diciendo Que nosotros somos mentirosos Que eso lo inventamos Nosotros no estamos inventando nada Si no fuera inventado Como también la Angélica La Angénica Esa es estructura mía Y está para demandar link Porque mira los videos Que la Sara Está hablando mal de Mario Ajá Y así te voy a Mario ¿Qué quiere la Sara todavía? Que ella no quiere nada con vos Digo Yo ya no quiero nada con Mario Ya me dejé una vez Ya no lo quiero Entonces qué pues Juguete Que sos vos de ella Y la verdad yo no quiero Y ya estuvo Ni vos le vas a hueler el trasero Ni ella que te lo huela vos Allá no con la pacheta Él mismo lo está llamando Él mismo le manda el mensaje Él mismo le deja el que le pone la madre Si no me comprobé Te dije Ayer Maldilla El Mario Yo no digo nada comercivo así Él se va a ir Que se va a ella Ahí si no tienen que ver Yo nada mal si te enfermas Si no te enfermas Si comes o no comes Si te vestís limpio Si estás todo chuco Si te pones puro palito Porque nadie no te da de qué comer Ahí miras qué haciendo Yo ya no me estoy hablando Porque la gente en contra de nosotros Se va Y la verdad es que ella sí se fue Porque mira hasta con Maiko lo dijo Hasta lo dijo con la Eva Salió hasta hablando mal de vos estaba ¿Cómo se te está mandando? Con esto Yo pues Mario no me estoy Pero pagando telema no fui Mira yo te necesito Hasta yo ya me iba a morir Yo me fui yo Que me mandó la cosa ¿Qué necesito Las gran preocupación Nosotros ayer? Las gran preocupación Nosotros ayer ¿Qué? Hay que decirle Por eso Dile a mi cuando se viene Esa noche La sala La sala ya está Me sentaron La pisa ya Que se está allá Se aburra Se va a ir Le puse yo Le puse yo Ahí vos tomas tu decisión Ahí está Mario Mira mi hija Es que ya te ibas a dar Las respuestas Si si iban a estar juntos O no han hecho nada Porque si ella no quiere estar aquí Si vos quieres seguirlo Andate Mario Andate Con tu ropa andate No 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 Porque si la ropa llevo Mi patrón Mi madre ya sabe Tonto Uno por allá Otro por allá Pero eso quiere mamá ¿Qué va a hacer usted? Eso quiere él Que se lo lleve Si quiere estar Entonces si ella no quiere Estar aquí con nosotros Andate Mario Te vas a ir con la corona Conchoca Ahí vivan ustedes Ahí miras como terminas vos Si te levantas a las once Si comes No comes Si te dan tu comida O no te dan tu comida Si te vestís Ahí miras que haces Ya no dice tu pena Oye estás grande No tenés 15 ni 14 años Voy a tener 21 años Estás grande Para analizar tus cosas Mario Ya para cuatro años Arribas a tener Ahí está su casa Mámeos en mi casa Ábreme su casita Ahí está Hasta él me regaló mi bocadita Como no Así es un hogar ¿Verdad? Es realmente mi nuevo Pues sí Va que se vaya Ya no hay paso Para hacer aquí Si ella se va de hoy Ya no hay paso Ya no hay paso Para aquí Si vos quieres estar Con ella Andate Pero aquí ya no Para ella no hay paso Aquí Para nadie No se puede diciendo Ella me dijo Que dijo Que bueno Yo la verdad Que yo soy No me voy a estar inventando Ahí No en serio Pero la verdad Dijo que mejor Mejor vaya a viste Con la mamá Que no hay problema Y yo le encargo Ya no te llamo Y vos también No le andas llamando Una vez te estoy diciendo No le andas llamando Porque el madre También le sigue La tarjetía Y no se entiende El interés Si ya te dice No le pones importancia Una vez te estoy diciendo Agarrate como hombre Sos que de vos también Porque como hijo de mamá Como falzón Te tiene mirada Se va Se viene Se viene Se viene Se viene Si viste Ella dijo Que ya se veía Con su mamá Porque se va Y se va Y se va Si no es tanto Quieres ir Andate con ella Andate con ella Andate con ella Porque no va a decir La gente Que no somos inventadores De mentiras Y la verdad Lo que yo dije No es mentira No es show Como le dije Que el día En el mar Cuando estaba mal Ahí la pegó Es para mí Mira Mi mamá Y era que necesidad Perdió la vergüenza Ir a enseñar la cara Pidiendo una ayuda Para que vos estés Como estás ahorita Yo le agradezco A la niña Regina Le agradezco A ese pobre muchacho El Mario Yo no tengo dinero Mentirese a Dios Que me echaron Porque ese es el comodino Y usted la conociste A la cátedra De a mí auxilio Él a cargo Él lo que pasa Que yo venía Y yo creo que me van a llamar ahorita Y ahorita dejé la arma Ahí con él Gracias yo Que la gente Me ayudaron No me quiere más Que no se enferma No le dije De morir chiquito Y a usted Está grande Y se va a morir No No te digo No No te digo nada Si la mujer te quiere La verdad es que te quiere Que te hagas tu cupín Que te hagas tu rato Que te vestiges bien Que te tiene por un rato A mí no importa Ella ni hizo nada Ella cuando no tenía teléfono No salía Desde que voló a la teléfono La otra vez Ella salió Se fue para allá Llamaba de aquí Llamaba de ayer A saber quién le llama A saber quién le llama Pero ella sí vive Yo no sé qué vas a hacer vos Yo ahorita quiero a Mario Que no se enoje Porque allá le dijeron Allá le dijeron también Mucho te enoje Papito 21 años Que tanto Ni yo me enojo Mario Mira cuánto tiempo Llevamos con él Cuatro años Si yo lo tuve O él lo tuvo Si él lo tuvo Que lo reconozca Si yo lo tuve Yo lo tengo que reconocer Pero no En el caso que así hago yo con Hinto Pues me voy Llevo toda mi Si vos adelante te querés Dice Vamos Andate Andate Ya mucho Ya la primera vez Todavía se entendió Tal vez hubo el mal entendido Con la Vilma Entendí yo Mal entendido Hugo La segunda vez Fue qué problema salió también Pues de que se fue O no sé cómo estuvo Que se con la vino Dejar a Isabel A ver cómo fue Segunda cuando tomó pastilla La tercera vez Cuando vino Yo no subí el video Porque Hinto me dijo A mí me ponen La gente De la nueva Estén Sí mismo Hay todos Suscriptores Ahí van Vení 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 Dice mami Algo 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 A todos Quieren Él también No agarra por maldita No 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 La verdad Que quiere Mario Si él se vaya Que se vaya No Le digo Si yo Ay mi hija No te vas No me ven Dice Mamá estoy mal Mamá no tengo comida Mamá aquí No Ay mira el que va a ser Allí No Nunca va a agarrar pena Jamás Por eso una vez Si sale La Sara De aquí a paso Allá está Adentro András el uno Y anda a paso Para la Sara Si se sale De aquí Ya no hay paso Para ella Ahí mire mi mamá Si el barrio la trae De esa Mire que hace mi mamá Pero yo una vez Estoy hablando Yo ya No le doy Ya A pena le dejé Entrar A aquel día A pena lo dejé Yo Hasta Mario Me dice Sí mamá Sí mamá Sí mamá Vaya Y ahí mismo Yo no puedo A teléfono Mamá Y también Acá Alí Que le pase alto Deja que no Atención Atención Gracias.